Ejercicio de reeducación postural. Colocamos a la paciente en sedestación, con las piernas en posición de rana y los pies enfrentados. Es importante que tenga un buen apoyo de los isquiones. El ejercicio va a consistir en realizar diversas respiraciones, donde la paciente inspira cogiendo aire y en el movimiento de la expiración va a ir acompañándolo de un autocrecimiento. Es importante que la pelvis esté neutra y una buena recolocación escapular con el ligero mentón en flexión hacia el esternón.